Una familia procedente de la vega de San Antonio de la playa de Belén, llegó hace poco menos de un año a Ocaña a buscar un mejor futuro, pero este miércoles se encontraron fue con la fatalidad, que estuvo representada en un par de asaltantes que abordaron a Luis Orlando Tellez Balaguera de 38 años de edad y a su hijo Leider Andrés Tellez de 19, quienes iban a mirar una finca con la intención de comprarla en el sector de La Madera. A pocos kilómetros de la entrada al relleno sanitario, los telles fueron interceptados por los delincuentes, quienes creían que sus víctimas llevaban dinero. A pesar de no tener consigo la plata, padre e hijo quisieron evitar el atraco. Fue un forcejeo y le dispararon al señor al de la moto y al otro muchacho pues también le dispararon, pero nomás lo hirieron. No eran personas de la vereda, venían de Ocaña, no sé quiénes son. Alguien llamó, como él quedaba cerca en la casa, alguien llamó a la policía y yo como presidente de Junta de la Policía me llamó a mí, entonces yo motivé a movir la comunidad y a confirmar que era lo que había pasado y si no entera. No, la vereda es tranquila, esta vereda es muy sana, pura familia, pura gente de bien. Por eso digo que ellos venían de Ocaña, el problema quién sabe qué sería, si era por robarlos, quién sabe, pero los estaban esperando. Mientras que el cuerpo de Luis Orlando quedó en el sitio para ser levantado por una empresa de servicios funerarios, Leider Andrés fue trasladado a la sección de urgencias del hospital, donde fue valorado ante un impacto de bala recibido a la altura de la cadera. Posteriormente, el carro fúnebre trasladó el cuerpo de Telles Balaguera a la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal, en medio del dolor. Sus allegados iniciaron el trámite para que les fuera entregado el cuerpo.